bienvenido gente a un nuevo vídeo pues parece que se pusieron en el reino de la muestra 107 contra la familia super taxi bro brutal masacre un fit to play con dos billones de poder con armadura fit to play casco bestia placa usin tronco los alcodes copa ambrosíaca tambor y el nido de plaga no mames wey neta what a pack esto es real esto es real vamos a ahorrar esto porque tenía coordenadas de las anteriores rallies no mames wey lo quemaran wey lo están reforzando y estos así está bien no mames wey qué pedo será puras tropas este pues un fit to play con dos millones de poder hay mucho euro será que le mandan un rally nada más van a calar van a calar van a calar 19 millones de tropas muertas wey tropas perdidas 33 millones de tropas curadas bueno ha estado mucho en guerra este tío que lo va a reforzar otro que cuando líder un rally nada más están haciendo mucho show de quién será el rally porque acá creo que lo están haciendo otro pero cancelaron no sé se van a ir por este pues está preparando para recibir rally pero wey pero wey me voy a demandar otra vez uff 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 y este qué raro jugadores será una obra falsa esto a mí qué falsa no sé no sé puede ser real porque por la esquina héroe de rango no mames otra vez vino a trampa de 1.8 billones con 6 millones de quibro bueno vamos a ver la gran masacre a ver cómo se hace nada la voy a quitar aquí de estarle dando clic ok nada y se ven líneas uy 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 le pusieron título uy uy será super tachy será la familia super tachy lo que sí lo raro es que pongan las coordenadas de este tío uy uno ya uno verga me hicieron mucho daño uy verga wey el segundo le hizo bastante daño wey uff el segundo es pan no vamos a ver los reportes hasta que se no se vea que lo que le quieren sacar la guarnición al parecer a ver qué está pasando ahí no puedo quitarme raza porque mejor vienen más rallies no sé si encontrar cuatro rallies pero ya creo que ya no se ve que venga otro no se ve que venga otro venga con no уff un no lo de emperador no me habla de emperador elito al 12 pues así pasa gente vamos a seguir grabando ver qué pasa y si erita por el catrón liderar al grande dante va a tratar de liberar un rally iniciado 767 vamos a ver qué pasa gente siempre pues ya saben esto pasa cositas y vamos a ver 26 casi 50 por ciento de 35 euros 50% de 35 carnal bastante bastante o desde ingleses para migrar puede ser emigre arma nombres reales no sé por qué tengo varios nombres cuántas tropas tendrá tener un buen de tropa el wey gran espada boom de placa un poco de champion aquí con escopamos y acá tambor y en línea de plaga creo que la falsa está y en el buen es este west es como fit to play pay to win pero para ese fit to play porque por ejemplo tengo mantente en esta cuenta y no le metió dinero entonces puede que es posiblemente podría ser pero yo en esta cuenta por ejemplo soy fit to play en artefactos y fuera no un pay to win ya tuvieron unos 250 creo por ahí o más 300 no la hago la de la estrella esta porque ya la voy a hacer la voy a hacer pronto la armadura que está poniendo y tiene buena armadura de la espada boom de placa talón mitones a mí o menos pito y copa ambrosia acá una trampa rally en sí pero hizo mucho daño la la está era que otra buena armadura bro no hay no hay alfombras bro no hay alfombras alcanzo a ver joder 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 96% de t5 no quiere tomar el rally no quiere tomar el rally ui 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 migró eso hijo de perra güey y si se ve defender el michiado el perro a ver qué pasa brother